A los cientos de metros, llegue a la izquierda. Llegando a la izquierda, por la izquierda. El Espíritu Santo llamará a la izquierda. En un paño agregado. En esta un raíz de la izquierda. Los dos años, llegamos a la izquierda. La izquierda está en nuestro ámbito. Odelante 2013 Aquí estoy, vamos. Ojo con los brazos abajo, eh. Nunca me atrevería, carnesita. No me entendés por señas Por Dios, ¿qué es eso? Publicidad en vivo, ¿qué vivís? ¿en un tamper? Todo tengo que decir Estos tipos están desesperados y encima no quieren gastar un marco ¿Qué hacemos? Agendalo, gordo, agendalo Qué moda Agendalo, gordo, agendalo